Flow hasta arriba, flow hasta arriba, ayer que se lo peca con disciplina Flow hasta arriba, flow hasta arriba, yo voy a temblar en la tarima En tu casa no hacen pasteles, pobre chiquilla Pero en la tuya es porque no tienen harina Y que no entienden los regaños Claro que soy judío, te voy a quemar de antaño Porque en su casa no se dan un baño Porque el jabón les tiene que durar para todo un año Ni chingue su madre, pendejo Que no la escuchen desde lejos Yo sí soy judío en las improvisaciones Pero no tengo tíos para que te cierren los botones Dime cuál comes, papá, yo creo que está bueno Saben bien que se lo ponen Vienes hasta acá a retarme aquí en México Vete pa' Venezuela, te doy dos higiénicos Al personaje ya se le acabó Y hoy K subió del voltaje Querías hablar de razas y en esa perdiste Porque tú a los tuyos sí los conociste Última Y eso es más triste Porque tú los viste en cuanto los perdiste Y a mí no me hables de los lazos familiares Porque con esos mismos yo podría extrangularte ¡Ahhh! ¡Ruido, ruido, 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 ruido! ¡Ruido, ruido, 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 ruido! ¡Ruido, ruido, 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 ruido! Gracias por ver el video.